Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderla y desentrañarles el sentido que no se lo sacara ni les entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianis daba y recibía porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle el fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello si otros mayores y continuos pensamientos no se lo esturbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero palmerinde en Galaterra. O amén de Gaula, mamá ese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo y que si alguno se le pedía comparar, era don Galaor, hermano de Amarís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano y que lo de la valentía no le iba en zaga.